Gracias. Muy bien. Entonces, pueden ver en esa pantalla pequeña o acá, y la idea es empezar primero seleccionando lo que vamos a hacer, la de cadera, la de rodilla o los informes. Entonces, seleccionamos la de rodilla. Nosotros estamos trabajando con la tibia primero y con el manejo de cadera. Entonces, la primera opción. Los datos que nos solicita, el nombre del cirujano, el departamento, el nombre del paciente, su nombre, apellido, su fecha de nacimiento, y todo esto queda registrado naturalmente en la computadora para que después puedan tener una copia de ello, entregarla a su expediente o en un USB para hacer algún estudio ulterior o defenderse en la conamérica. Y ya está muy de moda. Fundamento legal puede tener eso. Y está muy de moda. ¿Tiene fundamento legal? Naturalmente. Porque se está captando en tiempo real y estás documentando todo lo que estás haciendo. No solo en imagen, sino también en dato. Porque las imágenes de ciencias no recetían. Entonces, lo que esté establecido en dato te puede justificar que un procedimiento que no se hizo como que lo veía. Muy bien. Utilizamos el MIOS, que es el Minimum Invasive, que es el instrumental de mínima invasión, que es completamente compatible con la cirugía abierta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos con la toma de datos. ¿La calibración? Ah, sí, sí, sí. Perdón. La calibración también es algo importante porque la colocación del navegador debe estar idealmente a una distancia entre 1.8 y 2.2 metros. Entonces, si ven, debe estar todo dentro de este barril, en todo el rango de movimiento. Como para que no se esconda y falle. Todo debe estar como en un semáforo en verde. ¿De hecho? Sí, ya está más allá. Sí. Bueno. Entonces, con el pedal le damos Enter y vamos a ir de acuerdo a como nos indica la pantalla. El cóndilo medial posterior. Yo estabilizo generalmente con un dedo. La parte anterior hay que relacionarla con la parte posterior porque si le flexionan demasiado, nos vamos a aproximar. Si le extienden mucho, nos vamos a distal. Entonces hay que establecerlo, naturalmente el abordaje es el común, ¿verdad? Vamos a tomar ahora la corteza anterior. El plato medial en la parte más profunda, es decir, la parte de más daño. La parte central, la parte central, los maleolos. Hay que evitar tener muchos trapos cuando visten a su paciente para que no estorben a la hora de esta toma. Si ustedes ven, conforme corremos la punta, nos modifica exactamente. Entonces, queremos ahí que esté lo más cercano al 50%. Ahora vamos a tomar el único punto que vamos a tomar y que nadie debe mover la mesa. Entonces le pedimos a los ayudantes que se alejen. Vean como el movimiento es muy sutil. No debe ser apresurado, no debe ser muy lento tampoco. Porque si no se toma de forma adecuada, nos va a pedir que lo tomemos de nuevo. Nos pasa de forma consecuente al siguiente paso. Esta es la adquisición del centro kinemático de la rodilla. Lo que hicimos antes fue el centro kinemático de la cadera. Las rotaciones no siempre las detecta. Entonces, con que detecte una y pasamos al siguiente paso. Entonces, así es como está nuestro paciente en tiempo real real. Podemos tener hiperextensión de 12, llegamos a un valgo de 8. Naturalmente, pues es un modelo. Entonces, pues podemos moverlo demasiado, ¿verdad? Pero todo esto se puede documentar. Yo lo que normalmente hago es grabar, me regreso, hago valgo, grabo, me regreso, hago varo, grabo, me regreso. Y eso tiene la intención de saber hasta dónde llegamos y documentarlo. Porque va a quedar grabado. Y vemos la recha de flexión. Este paciente llega a 134. Y además, como está relajado por el anestesiólogo, logramos mucho más. Bueno, ya tomamos los datos. Entonces, ahora vamos a la guía de corte. Ustedes ven el instrumento que está en la parte inferior derecha. Eso es lo que sigue. Es decir, que a lo mejor, si la instrumentista no tiene mucha experiencia, puede ver la pantalla. Entonces, habitualmente lo que hacemos es sujetarla de esta forma. Yo mismo la sujeto, cuando no estoy sujetando la rodilla que se cae. Gracias. Yo mismo la sujeto de esta forma, para estabilizarla y poder modificar todo con una sola mano. Me apoya en el hueso. Porque en esta mano tengo la pistola que tiene los clavillos. Y los clavillos son roscados para evitar tener que golpearlos. Porque cuando uno los golpea, se modifican todos estos datos. Entonces, es mucho más sencillo meterlo en el cero y desde ahí controlarlo. Generalmente pongo uno como pivote y ya que tengo ese, puedo modificar este tipo de posiciones. Entonces, ustedes ven, ahí lo primero que vamos a corregir es el pendiente anterior. Lo vamos a llevar a cero. Y el valgo del lado derecho. Cero, cero. Pero estamos cortando mucho, entonces me voy a subir. Ok, lo que quiero cortar en este paciente son ocho, diez acaso. Tranquilo, es que estoy crudo, ¿eh? Ya nos vemos la última. Estoy feliz. Es que ya tomé mucho vino tinto en la reunión donde no fuiste. Viste mío. Bueno, hicimos el corte de latino y ahora toca verificarlo. El corte debe coincidir con lo que pusimos para cortar. Y esta es la paleta que se aplica completamente a la zona que hemos cortado. Voy a modificarlo un poquito porque quedamos que este corte ya está hecho. Haciendo un poquito de trampa voy a llegar a cero. La pendiente anterior ojalá no se hiciera. Entonces hay que tener cero o uno en pendiente posterior. ¿De acuerdo? La inclinación anterior limita mucho la flexión y afloja las prótesis. Cuando el paciente tiene buena movilidad en flexión. Entonces hay que evitarla. Esta es la guía cuatro puntos. Cóndilos posteriores, cóndilos distales. Esto debe estar en extensión de 90 grados. Ustedes ven del lado derecho marca dos grados de valvo. Es el eje mecánico que tiene nuestro paciente. Estamos aplicando completamente la guía en los cóndilos distales y los posteriores para tener esta evaluación. Y arriba en el centro tenemos una prótesis 5 a 6. Es lo que nos sugiere, de acuerdo a los datos que hemos tomado, y a esta guía. ¿La dosas completamente? Sí. La dosas distal y posterior. ¿Y en los defectos? ¿Ah? En los defectos, por ejemplo, en valvo que tienes una hipoplasia al cóndilo lateral. ¿Así está tu paciente? Así lo va a determinar. Así te lo va a determinar. Si tienes una hipoplasia lateral, por ejemplo, y en el eje mecánico de tu paciente dice que tienes 7 grados de valvo, eso te debe marcar 7 grados de valvo. Porque además ya tomaste estos puntos, entonces ya tienes una referencia real. Aquí vamos a marcar el sitio de la corteza anterior. Si ustedes ven, aquí me está pidiendo que me vaya más distal. ¿Si ven? ¿Dónde está el 7? Aquí me está pidiendo que me vaya más proximal. Es decir, debo salir en el sitio en donde la circunferencia de la prótesis coincide con el sitio de la corteza, del corte de la corteza anterior. Entonces una prótesis 5.4, 5.3, que como en la primaria baja 5. 5. Si quisiéramos ponerle ahí una prótesis 6, probablemente estaría muy grande. Si le quisiéramos poner una prótesis 4, probablemente estaría muy chica. Una posición de 0. Este es un calibrador milimétrico. Lo ponemos en la extensión. Y con esto le vamos a dar la misma tensión medial que lateral, sin hacer trampa, porque a veces vemos ahí como para ver que quedemos igualitos. No. Dos grados de valgo, que es lo que tenía nuestro paciente. Tres. Nueve contra diez en extensión. Y ahora en flexión. A noventa grados. Y entonces hacemos lo mismo. Le damos la misma tensión que le hemos dado en flexión. Acuérdense que es un modelo, por favor, no se hagan tan criticones. Es de mentiritas. Así es. No solo porque no está en el... Pero perdón, doctor, aquí cuando hace la extensión, es a tacto, o sea, lo que sienten su ligamento. Hasta donde dé su ligamento, doctor. Eso es. Sin forzarlo. Sin forzarlo. Sí. Bueno, tiene que forzarlo hasta que dé de sí el ligamento. Ah, ok. O sea, hasta donde llegue el ligamento. Máxima. Así es. Pero la misma tensión que dio medial es la misma que va a dar lateral en flexión y en extensión. Ok. Ok. Ahora, así es como está nuestro paciente de acuerdo a los datos que hemos tomado. Y vean, esta es la parte más interesante. Se ve muy compleja, pero realmente no lo es. Con este puntero vamos a ver los valores que tenemos. Esto es en extensión y esto es en flexión. Si ustedes ven, tenemos un corte del fémur de 10-11, este lateral medial. Y entonces nos establece un valgo de cero. Es decir, que con esto se corrige el valgo de dos que teníamos. Y en flexión también estamos bien. Estamos en 3 y 2. Está un poquito más suelto en flexión que en extensión. Vamos a ver qué pasa. Si le ponemos un inserto de 12. Porque vean, tiene 2 milímetros proximal la interlínea articular de acuerdo a lo que hemos tomado de datos. Vean. Si le ponemos un inserto de 12, entonces se aprieta en extensión. Y está bastante bien en flexión. ¿De acuerdo? Con una prótesis 5. Vamos a ver qué sucede si le ponemos una prótesis 6. En flexión se aprieta tanto que no cago. ¿Ok? Entonces nos quedamos en 5. Pero vamos a ver qué pasa cuando le ponemos una prótesis chica. Aquí se vuelve muy lanza. Y aquí sigue igual en 2 porque el inserto está grande. Entonces vamos a volvernos al 10. Aquí está bien. Y vamos a volvernos a la 5. Que está más o menos balanceado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vamos a ver qué pasa si aumentamos el corte. Si aumentamos el corte, entonces se abre aquí la brecha y aquí queda igual. ¿De acuerdo? No, pero estamos ahora ampliando el corte en extensión y la interlínea articular está 4 milímetros por encima de lo normal. Deberíamos ir a cero, idealmente. Pero mi decisión en este paciente que tiene muy hundidas las tibias, que tengo que balancear probablemente 4 milímetros, a lo mejor esta sea la mejor decisión. 4 milímetros por encima de la interlínea que yo documenté. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser una buena decisión en este paciente dejarlo de esta forma. Ahora, no, pues es que la interlínea está donde debería estar. Así es que esto está muy alto. Entonces, probablemente lo que hagamos será manejar este corte para que vaya más abajo. ¿Sí me explico? Vean ahora el verde del lado izquierdo. Si lo dejamos en 10, 11, 0 y 2, no está nada mal. ¿Ok? Con un inserto de 10, una prótesis femoral de 5 y con eso nos quedamos. La rotación, digo, la rotación es cero. Pero vamos a darle un grado de rotación externa. Y vean lo que pasa acá, perdón, externa. Ahora 2. ¿Ya vieron? Se balancea un poquito más, está suelto 2 milímetros en relación a esta, pero no está nada mal. Creo que lo podemos dejar en 2 grados de rotación externa. Esto es lo que pide este paciente por los datos que le he dado. ¿De acuerdo? Para algún otro paciente a lo mejor pide cero de rotación externa, o uno, o tres. De preferencia, no más de 5. Entonces, ¿estamos conformes con esto? Pasamos entonces a lo que sí. Todo el mundo más o menos captó lo de la otra pantalla. No es tan complicado. Ahorita hemos hecho una serie de ejercicios, pero normalmente no es tan complicado. Esta es la guía de corte distal del fémur. Entonces, hacemos lo mismo. La estabilizamos en esta posición. Corregimos la flexión a cero. El paro va algo a cero. El corte lo bajamos un poquito. Y ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahí tiene los pines. Y hacemos el corte distal. Hecho el corte distal, vamos con la guía de verificación del corte distal. Y esta misma nos sirve para tirarle estos pines y que nos sirva para poner el bloque de corte. Entonces, vean. Aquí verifico el corte. Estoy haciendo trampa por el corte que ya teníamos hecho. Entonces, pues hagan de cuenta que quedó bien. Y entonces, con esta misma guía, lo que hago es ponerlo de acuerdo a lo que previmos en el corte femoral. Entonces, la rotación externa de dos. Enseguida de ese tres, viene un dos negativo. Quiere decir que estoy dentro de la corteza. Perdón, estaba fuera de la corteza. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, haciéndolo hacia abajo. Estoy dentro de la corteza dos milímetros. ¿Ya vieron? Se incluso me ponen alerta. Aguas. Entonces, modificamos estar fuera. Le damos la rotación que se requiere, que son dos. Y ahí tiro mis pines. Ya está todo verde. Tiro mis pines. Ponemos el bloque de corte. Es un bloque de corte único, que se pasa con un mango. Entonces, yo lo que recomiendo es... ¿Ambudación se viene y se pasa con un mango? No, no, no. Me lo voy a decir específicamente para que vean que sí hay dificultad. Siempre me sube el piso de lujo. Bueno, entonces, estos pines se ponen en los orificios que ya hicimos con la guía previa. Y mi recomendación es que los aboquen, ya estando abocados, entonces den un pequeño golpe. Y entonces le peguen con el martillo. Yo generalmente le doy un golpe mayor para que ya penetren casi todo y podamos ponerlo. Porque si no, se puede hacer una falsa vía o modificarse. Entonces, ya que se ha colocado, se utiliza la sierra que es tan gruesa como este ancho. Entonces no tiene posibilidades de inclinación, ¿verdad? Como habitualmente. También tiene estos dos pines de protección para fijarla bien. Y listo. Antes de hacer el corte, vean como prácticamente no tiene movimiento en ese sentido. Como habitualmente, ¿verdad? ¿Tenemos una en la cola de ballena? Sí. Colocado esto, podemos hacer la verificación de la salida del corte anterior con una cola de ballena. Gracias. Entonces colocamos la guía de cola de ballena. Verificamos que salgamos exactamente en el sentido. Sabemos cuánto vamos a cortar de condenos posteriores. Y entonces hacemos los cortes, champlers y demás. Y colocamos la prótesis de prueba. ¿Verdad? La colocamos. Hacemos los tetones. Los orificios de los tetones. Preparamos la tibia. De acuerdo a la medida que necesitemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O plus. La plus, acuérdense que se modifica de antero a posterior. No en este sentido. Entonces tiene mucha compatibilidad. Y generalmente les dice el navegador qué es lo que es compatible con qué. Por ejemplo, tienen ahí el 5 que es compatible con T1, T2, T3, T4, T5. ¿De acuerdo? O les marca la mayor compatibilidad. En este caso estaría de T3 a T5. ¿Se me explico? Porque hay algunas prótesis que el 5 debe ser compatible con el 5, la tibia. O nada más con el 4, nada más con el 2. Entonces hacemos. Metemos y metemos las pruebas. Hay una derecha y una izquierda. Ya me la paso al revés para que yo demuestre que estoy despierto. Bueno, entonces ahí ya tenemos el resultado. Entonces tenemos ya el resultado de cómo quedó nuestro paciente. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que quedó en cero en eje mecánico, ¿verdad? Y con hiperextensión que es lo ideal, de 5. Y con una barriga flexión de 135. Hay quien dice que consigue 150. Creo que está operando cadera. ¿De acuerdo? Entonces aquí incluso, vean, podemos verificar la estabilidad en varo-valvo. ¿Verdad? En flexión. Así es, en flexión. No solamente en extensión. Y listo. Documentamos ya nuestro procedimiento. Ya colocamos las prótesis definitivas. Y ya con las prótesis definitivas también podemos hacer este ejercicio para ver la alineación y el varo-valvo. Aunque ya no se podría corregir nada y estando cementado. Acuérdense que para cementar, eviten que la instrumentista o el técnico o quien sea que les semente. Gracias. Le pongan demasiado cemento porque esas plastas pueden contribuir a que se haga una mala posición del implante. Tanto en la pila como en la pared. Mucho la técnica de cemento no está estandarizada. Así es. Así es. Y además, por los diferentes cementos que tenemos actualmente, hay algunos que trabajan muy rápido dependiendo de la temperatura del estado o que se tardan mucho. Entonces, también hay que tomarse en cuenta como para que cuando estén cementando, pongan su rodilla en extensión, que no hagan maniobras en el varo-valvo o algo, que verifiquen que estén en cero y listo. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí. Vale. ¿Qué haces con la torsión tibial? Ajá. ¿Cómo lo alineaste? No vi cómo alineabas la tibia con una colocada. Ah, ya. Para la colocación del plato tibial. ¿Sí? Ok. Curiosamente, hacemos lo que hacen los animales, por ejemplo, que es muy fecha. Ya no nos ocupamos del centro del segundo dedo. No, no, no. ¿Qué hacen? Tiene un juanete y le está formando hacia allá y no sabe exactamente cómo está el pie dentro del trapo que le estás poniendo. Entonces, yo lo que me fijo, si la tibia está bien, me fijo en que está. Entonces, no utilizo el chunche porque este es para poner la vallilla y el juanete. No lo utilizo. Entonces, lo que hacemos es verificar que ocupe todo el espacio, ¿verdad? Porque si tienes una tibia que ocupa todo el espacio, pero la alineas, probablemente ya no ocupe todo el espacio. Se quede volando acá o se quede volando acá. Entonces, lo que hago es ponerla a que ocupe todo ese espacio. Poner el inserto de prueba, poner el fémur y darle la extensión, la extensión, la extensión. Y ahorita se acomodan.